buenos días hola oscar se puede enviar nuevamente un expedite request inmediatamente de tener una negación de un expedite enviado ok tengo entendido pidió premium processing le negaron el premium processing y lo quiere pedir de nuevo expedite request not premium o en expedite request como de vamos a ir un permiso de trabajo un permiso de viaje i mean si puedes intentar de nuevo pero ha cambiado la razón cual usted hizo pidió el expedite estos expedites son bastante particulares esos expedites tienen un es decir un bar un estándar bastante alto de lograrlo es decir por ejemplo quiero visitar a un familiar no un familiar está enfermo no un familiar está en el hospital grave y puedes comprobarlo si un familiar está solo no están hablando aquí es muerte algo así grave desafortunadamente es así ahora eso no significa si tienes una situación particular vamos a presentarlo no vamos a pedir se tiene que intentar pero si lo niegan y quieres hacerlo de nuevo a mí sí inténtalo pero no creo que el cambio va a tener el resultado que desea es decirlo no 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 Gracias.